Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Que mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años A una maldote Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo para mí Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Verte loca Pues me interesa Pues me interesa Que seas para mí Conor de cumplir tus fantasías Pero no hay Woman Que te quite conmigo Encuent m bro Sentir tus fantasías Conor de reservas Aunque te puse Más образом Ahá ¡Lara todos los besos! Po мира Y Átate Quiero Embr Een Átate Un Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré, me viste llorando, cuando terminamos, te diste la vuelta y en ese momento te desconocí, no soy tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí, te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión, por el tiempo juntos creo que merecí una explicación, ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide, no te olvide, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir, a veces me ponga nervioso si te veo, pero no quiero decir que te deseo, no te olvide, y en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy, seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti. Explícame por qué no lo puedo entender, dime por qué cambiaste tu forma de ser, aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo, pero ya no las tengo, porque ahora estás con él, explícale y hazle saber a mi corazón, me descuide un segundo y ya le hacías el amor, arrepentido y me encuentro de esta relación, saliste una cualquiera que no tuvo compasión. ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo, en mí no quedó, yo estuve para ti sin que me lo pidieras, yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas, dime por qué, así nomás tú de la nada te fuiste con él, me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien, yo me dejé llevar, y ahora ya no sé qué hacer, porque me tocó perder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la rifé solo, mi padre un borracho que me maltrataba. Mi madre por miedo, miraba y callaba, agarré la calle y luego los vicios, nunca fui a la escuela, no conocí un libro, sobre las banquetas dormí muy seguido, y algunos cartones me cubrían el frío. Quedé bien drogado debajo de un puente, pero algo muy raro pasó de repente, un compadre negro me tocó la frente, dijo soy el diablo, te espante a la muerte. El sol ya estaba cayendo, cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor. Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente, que en este pasto tan verde, la ropa nos estorbó. Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias, después un botón y el otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas, yo te hice el amor. Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita, llamarte el señor. Me gustan los paris y las desveladas, lunes a domingo y sola la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el del mar del ambiente, me prende, y así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy el cerdo. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le suena lo quiera. La vida es prestada, que hay que disfrutarla como más se guste y se pegue la gana. Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo a ganar parejo. Quiero estar contento mientras tiene el día, de vestir de negro a toda mi familia. Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas. Llegar a mi entierro música de banda, echenme lo que da y una de bujanas. Por si hay otra vida, seguir la parranda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita, sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y a aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día. Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño a mi rancho querido, mis amigos que no los olvido. Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué en la línea, soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente. No lo olviden, tenganlo presente. Y a aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes. Y a aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes. Si le dolió el comentario, hasta balazos nos dan. Compa, me está confundiendo. Yo no ando con esa morra. Yo ando con pura princesa. Quédese con esa zorra. No se olvide que hay niveles. Y yo no tomo de gorra. Y vamos a ver de cómo nos toca. Chetacuache igualado. No esté ofendiendo a mi vieja. Cuide su comportamiento. Manejo carro del año. Con armas en el asiento. No ponga en riesgo su vida. Soy un matón, se lo advierto. Guarda su pinche pistola. Voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes. No les permito una ofensa. Este bato no sabe con quién se mete. Agusado bien. Agusado bien. So, soy un hombre inteligente. So, soy un hombre inteligente. Ya sé para quién trabaja. Pero a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua. Para que el perro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre Sí señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brechas Me lo he navegado El dolor ha ganado Hostales de moza El cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor Masito en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda Comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados De la mota en greña Hostales llenando Tú y yo mis labios Besando tus labios No sé Piénsalo Tú y yo este sábado Bien intestados No sé Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto Sintiendo atracción Sigue tu instinto Sentirás bonito Por favor Ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto Pa' qué nos hacemos Te llevo la banda Y nos amanecemos Ser detallista Me encantas la neta Te lleno de rosas Mis dos camionetas No es por presumir Pero soy buena opción Con una pareja Daríamos que yo Piénsalo Piénsalo La encontré La encontré De la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista Fue más rápida Que un flash Platicando Coincidimos con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos Y seguimos sin parar Con mis labios Recorría todo su cuerpo Y de pronto Sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos Como locos En la cama Mutuamente Saciábamos Las ganas Inconsciente De emoción No imaginaba Que ella para siempre A mi lado Se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y qué voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche En la pasión Vaya la lección Que se llevó Mi corazón Pues yo no creía En esas cosas Del amor Y una vez más Se comprobó Que para el amor No existe condición ¿Te imaginas cuántas veces Te lloré Al recordarte Pues sin darte Ni un motivo Y no te marchaste Y ahora inventas Que ya cambiaste ¿Cómo te atreves A buscarme otra vez Y a preguntarme Si aún te quiero Que si ya logre olvidarte No tengo tiempo Para explicarte Pero ya que insistes Te diré Que desde otros labios Y muy fácil Yo diré Ni te imaginas Lo feliz Que estoy sin ti Que soy sincero En su mirada Me perdí Te ha dado todo Lo que no supiste dar Es tan perfecta Y me ama De verdad Si te contara La manera En que me besa Cuando hacemos El amor Mejor me callo Ahí te lo dejo A tu imaginación Ya mejor no digo nada Y quien se anima Dijo mi compadre Cuando me empiezo No hay como pararle En la baraja Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Julia Cani La gente de arriba Como mi padrín Toda su oficina Mis respetos Los tengo cariño Cuida mis pasos Los de este niño Y quien se anima A todos mis ratos Que nos acompañe Esta noche Los premios de la radio 2014 Hay nomás La gente ¿Qué? Se le toca a Julián Quien se anima Que le entre con ganas A los negocios Donde hay buena lana A los placeres La banda Y mujeres Pero responsables Todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Y a bien los vale La gente que estimo De negocios Son muy cuidadosos Los buenos consejos Que tuve de niños Y quien se anima Que tanto la escala Que me gusten los corridos Que chalboroto traen contigo Que como me he visto Que como hablo Como actú Que se dedican Mis amigos Que me miran Encillado Que si estoy Apalabrado Juro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre De trabajo Que me gasto Mi dinero En lo que quiero Y como quiero Y que te importa Que porque agarró La banda Que porque Me echó mis tragos Que me vieron En un antro Con dos viejas Abrazados Que gasto mucho Y gano poco Que tomo chingados Le hago Que si me dejó La barba Ya soy gente De fulano Pero lo que no critican Es que me mató Chambiando Me gusta la buena vida Y eso que tiene De malo Que escuchar Corridos Compadre Le aseguro No me hace un mal Mexicano Ándese bien Compadre Como me gusta Ese pinche Corridón De larguaje Activado Pariente El otro día Saquemos los cabezas En el rancho Viejo Como a las 3 de la mañana Nos metimos Me puse un loquerón Así es A nosotros A nosotros A nosotros nos gustó Ese pinche Corridón De los toques De la compa La que dice Que debo Mi vida Esa ta perro Y usted ¿Quién ha robado Y yo a quién He matado Pariente No hay pedo Que me gusten Los corridos No hay bronca Hay que darle Macíces para adelante ¿Y qué es lo que Andan diciendo Que dice Que me miran En sillado Que si estoy Apalabrado Puro Pancho Eso es mentira Yo soy hombre De trabajo Que me gasto Mi dinero En lo que quiero Y como quiero ¿Y qué te importa? Que porque agarro La banda Que porque Me echó mis tragos Que me dieron En un antro Con dos viejas Abrazados Me asustó mucho Y gano poco Que como chingados Le hago Que si me dejo A la marva Ya soy tiente De culano Pero lo que no critican Es que me mató Chambiando Me gusta la buena vida ¿Y eso qué tiene De malo? Que escuchar Corridos Con pala Seguro No me hace Un mal mexicano Y esta es Tierra Sagrada De matatancia Lo abierto Me gusta tomarte La mano Entrando al cine Presumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella Tu piel Y de otra Me encanta Que pida la banda Y que me debe Su sabor A bucanas Que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos Perder Dentro de su sostén No niego Me encanta Pintar sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y niño Me explico La curtir Se me da También Pero en las barranas La otra Me encanta Pues me sigue El rollo Con mis camaradas Bailando Y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas Largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé Y los dos tengo Si no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco Cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Estoy tocando a tu puerta Porque vengo a reclamarte Ya hay muchos Que me dijeron Que te paseas Con tu amante Pero que eres Mala amiga Mala amiga Resultaste Antes de achacarme Algo Mira quien es El culpable Yo traté de confesarte Y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Y por ser un ojo alegre Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa Vamos ajustando cuentas Cuando cometiste el error De que lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Lo que él te hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos consienta Chiquita no lo quieres mirar Éstalo pa' acá Vamos a jugarle un cuatro Y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas Que lo tiene muy chiquito Que nos sirve pa'l arranque Todo dura un momentito Hay que apoyarnos mujeres Y dejar al que nos mienta Hay que dejarlo sufrir Que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarnos Que no nos crea sus sirvientas Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos consienta Pa' tres marometas que me echéan Eh, se agüita comadre, hombre La chiquita comadre, hombre Ya ha, la chiquita comadre, hombre Y ya ha, la chiquita conmigo La chiquita comadre Gracias por ver el video.